Máxima Alerta Máxima Alerta Máxima Alerta Máxima Alerta Máxima Alerta Máxima Alerta ¡Eso sigue en el sol! Fernando con el key a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la vida ¡Eso sigue en el sol! Estoy tan feliz de que Villanueva esté aquí con nosotros, eso fue lo que he entendido. Mr. Arcante, repeat, repeat, my chin baby. My chin baby. Mauro yo me enjanos, me he enamorado. Quiero que sepan que por ti me ha llegado. El sentimiento que desde siempre todos conmigo. Me he enamorado. Quiero que sepan que por ti me ha llegado. El gran momento que desde siempre todos amenamos. Esta noche es esta buena, para hablar de nuestras penas Esta noche es esta buena, para hablar de nuestras penas Esta noche es esta buena, para hablar de nuestras penas Tus canchas esta abuela Yo soy algo eterno, mi familia Yo soy algo eterno, mi familia Yo soy algo que no me pregara Yo soy alguien que me enamora, que me da La mujer que me siga, que me sabe Que viviré, que la ciudad 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 Que viviré, que la ciudad